Sin ningún lugar a dudas, la vuelta a clase de los chicos de séptimo grado y quinto año es una de las noticias más importantes de las últimas semanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se predispuso que puedan volver ellos particularmente debido a que están terminando un ciclo y hay cuestiones sociales a respetar y a considerar. Es por eso que es interesante escuchar la opinión de gente que participa en el sistema educativo y en este caso nos contactamos con Maya Vinokur, que es preceptora, tutora, en realidad, de una escuela de quinto año y nos contó cómo se enteraron los chicos y ella y cómo fue la reacción también cuando se enteraron que volvían a las aulas. Bueno, la reacción mía y la de los estudiantes al enterarnos que volvíamos a la presencialidad fue en gran parte positiva. Obviamente mezclaba con miedos, con incertidumbre, porque no sabíamos cómo iba a ser esa vuelta. Una vez que se definió que quinto año iba a volver a la escuela, obviamente lo primero que hizo la institución en donde yo trabajo es explicarnos los protocolos, cómo iba a ser, cómo era la idea de las burbujas, que es el protocolo que se lleva a cabo en esta situación, que son burbujas de nueve estudiantes y un docente. No se pueden mezclar con ningún otro participante de la escuela, sino que cada uno está en un sector distinto, separados al aire libre. Entonces, al contarnos cómo iba a ser ese regreso, por más que nos daba tranquilidad, porque sabíamos que iba a ser cuidado, estaba la sensación de tristeza de no ser lo que nosotros esperábamos, desesperábamos, obviamente, porque es totalmente diferente a lo conocido, más para hacer un cierre de escolaridad como los chicos de quinto año se merecían, pero ellos estaban contentos, se les notaba a través de los barbijos y de los ojos la felicidad de volver, de estar en una institución que los estuvo acompañando durante cinco años, y fue un momento muy emocionante y muy emotivo. Es muy impactante y muy interesante escuchar la opinión de Maya con respecto a las vueltas, pero todavía es más importante saber qué pasó en ese tan ansiado primer día de clase, porque obviamente la noticia es muy impactante, pero el hecho de poder verse todos cara a cara, barbijo mediante, obviamente es muy impactante para los chicos, justamente por cuestiones sociales, y más importante aún porque les queda estos últimos meses del ciclo, ya sea de quinto año o séptimo grado. Particularmente en este caso vamos a escuchar qué pasó con los chicos de quinto año y si fue fría o cálida esta reacción en ese primer día de clase. El primer día de clase fue un momento extraño y un poco angustiante, más que nada porque después de siete meses de no vernos, se cumplió justo siete meses porque nosotros dejamos de ir a la escuela el 20 de marzo y recién nos encontramos el 20 de octubre, por más que estábamos todos felices, fue un momento frío porque si el estudiante se acercaba a mí como su tutora o a algún docente que estaba cerca, había que mantener las distancias, no podíamos ni siquiera tener contacto con el codo, ellos tenían que entrar, tomarse la fiebre, higienizarse, pasar por un sanitizante, dejar unos papeles que son la declaración jurada de que ellos no tienen ningún síntoma y a la vez la autorización de sus familias para los menores de 16 años de que pueden asistir y a la vez se pueden retirar solos del establecimiento. Entonces, por más que fue un momento hermoso y nos reencontramos con distancias y con protocolos, estaba esa mezcla de la felicidad de volver, la sensación de que no era lo que estábamos esperando y a la vez esa frialdad de no poder abrazar a la otra persona después de haberlo extrañado tanto. Así como hubo un primer día de clase, hubo un segundo, un tercero, un cuarto y probablemente sigan habiendo un montón más porque en algún momento van a tener que volver también los chicos que no son de quinto año, séptimo grado y también van a tener que volver las universidades. Es por eso que es interesante escuchar y muy importante también reflexionar acerca de cómo va a ser el futuro porque en algún momento vamos a estar todos juntos o van a estar todos juntos los alumnos y es muy, muy, pero muy importante que todos los cuidados se puedan respetar. Por eso mismo vamos a escuchar también la opinión de Maya con respecto a este tema y cómo ve ella que puede llegar a ser un futuro. Yo creo que de ahora en más uno es más consciente del higiene y del cuidado que tiene que tener desde capaz no compartir un mate o desde lavarnos las manos antes de hacer cualquier cosa que requiera de un contacto con un otro. Obviamente lo que más extraña es el contacto y el abrazo y la contención que en mi caso como tutora de quinto año es muy importante y por más que lo estamos haciendo a la distancia no es lo mismo que en lo presencial, pero sí que creo que los recaudos y las cosas que aprendimos de este año es todo lo relacionado al higiene, al cuidado de uno y de un otro, a tener conciencia de que no solo uno se está poniendo en peligro sino que tiene que pensar en el otro y cuidarse por un otro como yo creo que la responsabilidad tanto individual como colectiva son cosas que se aprendieron durante este año y que van obviamente a ojalá a permanecer durante mucho tiempo más. Ya para ir cerrando desde este lado vamos a decir que estamos muy contentos con la vuelta de los chicos del séptimo grado y quinto año pero también estamos y somos muy conscientes que hay un montón de cosas que no se pueden escapar y el cuidado es uno de ellos. Como dice Maya, aprendimos mucho durante este año así como aprendimos muchas cosas tecnológicas, aprendimos muchas cosas también sanitarias y hay que aplicarlas de ahora en más